Si una ciclista sufrió un accidente en la avenida industrial carretera Alaredo, sus compañeros de ruta la encontraron tendida en la vía tras ser impactada por un camino. Un accidente en la carretera industrial camino Alaredo pudo haber terminado en tragedia. La ciclista Lisbeth Dilla, de 34 años, salió como todos los días a hacer su recorrido de práctica cuando fue impactada por un camión al promediar las 8 de la mañana. Como le digo, la señorita ciclista venía manejando por dentro de la línea blanca y vino adelante un carro, como le digo, nos ven y tratan de adelantarse, no nos respetan nunca y entonces lo cerró ahí donde lo cierra acá el amigo, al chofer. Y este por no irse contra el carro se va contra el ciclista, arrollándolo unos cuantos metros, destrozando la parte trasera del aro. Villar pertenece a la Liga de Ciclismo de Trujillo y así como ella, otros compañeros, como Johnny Castro, entrenan a diario en la carretera industrial, exponiendo sus vidas debido a la falta de conciencia en los conductores y de señalización. Sí, como le digo, siempre que circulamos por acá, a veces la carretera, si pasa usted cinco y media, seis de la mañana, siempre voy a encontrar acá ciclistas, siempre voy a encontrar ciclistas. Y siempre vivimos con estos hechos, ¿no? Que de repente el carro de adelante nos ve y quiere adelantar, ¿no? Adelanta, adelante inclusive, no adelanta. Otro carro, nos tocan el claxon, es algo feo que se vive, ¿no? Que hoy día es uno de los tantos casos que pasan, ¿no? Porque este es un accidente que ha sucedido, pero no es el único, ¿no? Casi a diario no pasan, entonces pedimos, por favor, tolerancia para el ciclista. La graviada resultó con algunas lesiones no graves y fue derivada por los bomberos del Distrito del Porvenir a un centro de salud para su oportuna atención. El conductor del camión fue dirigido a la comisaría para los procedimientos correspondientes.